Gracias por ver el video 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 y has que ir día a día y cuidar muy bien todos los detalles No solamente me voy a basar en uno, es el mismo que llevo hacia la Vuelta a Costa Rica, en el que figuran Pablo Moarra, Alan Morales, Fabricio Quiroz, Carlos Brenes, está Romel Morales, Pablo Vargas y Eric Soto, ese es el equipo que llevo y no va a llevar más. Alvin, expectativa para la Vuelta a San Carlos, o sea, el año pasado ganó etapas, inclusive un par de etapas por allá, una con Eddie Ergonínez en su momento, para este año ¿hacia qué se apunta? Sobre todo por lo mismo, ustedes están en una etapa de renovación, pero ya es una renovación que les ha apuntado, que les ha dado resultados con campeonatos nacionales, Copa Ruteve, ¿qué se puede esperar en pruebas por etapas? Lo que pasa es que, digamos, habría que pensar en qué momento va a llegar el equipo, digamos, si nosotros en este momento no estamos andando muy bien, en razón de que venimos saliendo de la pretemporada, generalmente San Carlos no lo corre bien, es por eso, porque está muy pegado, sin embargo, aspiramos a mejorar la actuación del año pasado y seguir el proyecto que tenemos hacia la Vuelta a Costa Rica, básicamente eso. A pesar de venir saliendo de pretemporada, de esta pretemporada, ¿cuál es el corredor que podría llegar en mejores condiciones? ¿Hacia quién apuntaría? Me parece que Alan está andando muy bien, esperamos que Mojarra pues haga las suyas ahí en algún momento para nuestro equipo, pero por ahí anda el asunto, ellos son los como los que veo que salieron de la pretemporada muy fuertes. Sí, sí, primero que nada, saludar a toda la afición de parte del equipo Junta de Protección Social Giant, sí, estamos ya listos para afrontar una nueva Vuelta a San Carlos, el equipo, a pesar de que es un equipo bastante joven en su mayoría, creemos que hemos hecho un excelente trabajo en la preparación de esta carrera y el equipo va a estar bien, va a estar siempre en el protagonismo de una competencia tan buena y tan famosa como es la Vuelta a San Carlos y la verdad esperando que ya inicie, ya hemos terminado con la preparación, ya esta semana es nada más de que los muchachos se mantengan y estén tranquilos esperando el inicio de la carrera. Ustedes llegan a defender el bicampeonato conseguido por Juan Carlos Rojas en los últimos dos años, Rojas que llega para tratar de agarrar un golpe de pedal, él mismo había dicho en algún momento Yurandir de que llegaba a ponerse al servicio del equipo porque no sentía todavía estar al nivel como para pelear la Vuelta, ¿es así o todavía queda alguna esperanza de que él pueda llegar en ese nivel que uno normalmente le conoce? Bueno, Juan Carlos, como todos saben, después de la lesión ha iniciado sus entrenamientos hace aproximadamente unas 11, 12 semanas, lo que hace que por lógica él no debería llegar en muy buen nivel en la Vuelta a San Carlos, sin embargo es un ciclista con muchísimas condiciones, últimamente lo he visto cogiendo un buen ritmo de pedaleo y un buen, que está en muy buen rendimiento, entonces vamos a esperar a ver cómo se mantiene de aquí a la competencia, cómo supera a él y cómo pasa las etapas conforme van pasando los días, cómo se va sintiendo, cómo las va asimilando, pero si no es Juan Carlos creo que tenemos un equipo bastante sólido, bastante bueno, que va a estar sin duda alguna peleando por la Vuelta a San Carlos. Los hemos visto en pruebas de dos, tres etapas, campeonatos nacionales de un día que han logrado estar ahí peleando, en pruebas por etapas, ¿cómo cree que puede comportarse su equipo al no tener esa figura como Juan Carlos y tener ya eso sí de vuelta a Román Villalobos que viene de una pasantía por Europa? Bueno, le cuento que la primera carrera que hicimos este año en este proyecto que hemos estado haciendo con el equipo totalmente rejuvenecido fue la Vuelta a Guatemala, quedamos de tercer lugar en la General, ganamos la Sub-23 y fuimos terceros por equipos, siendo el segundo mejor equipo internacional en Guatemala, extranjero, entonces creo que eso responde a su pregunta, San Carlos hizo una vuelta de ocho días, igual a la Vuelta a Guatemala, donde el ritmo es muy parecido, la topografía es muy parecida, creo que el equipo va a estar bien, nosotros vamos totalmente seguros, totalmente confiados en que los muchachos van a hacer una buena carrera, verdaderamente nosotros estamos bastante satisfechos con lo que ha hecho el equipo durante el año, a pesar de que empezamos un nuevo proyecto, los muchachos han respondido de la mejor forma. ¿Cómo viene Román, Durandir? ¿Qué forma le ve, qué nivel para ser ese hombre relevo que en normalidad o en forma normal uno lo ve vislumbrada como el primer relevo generacional de Juan Carlos? Sí, Román viene de excelente forma, verdaderamente estando en Europa ha mejorado muchísimo, sobre todo la madurez de cara a las competencias, el saber leer la carrera, la verdad que él ya corrió muchas carreras de un día, eso le ha ayudado muchísimo, estuvo con ex ciclistas como Roberto Laiceca y como David de Echeverría que lo estuvieron asesorando mucho y verdaderamente eso, él viene mucho más maduro y mucho más cauto a la hora de ver una carrera y de tomar decisiones dentro de la misma, que eso muchas veces es lo que hace la diferencia entre los mismos ciclistas buenos, porque hay ciclistas que tienen las condiciones pero no tienen esa disposición hacia la carrera como la tienen otros que toman buenas decisiones y ahí es donde se hacen las diferencias y creo que Román ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Una última, el equipo, ¿quiénes van a conformarlo? El equipo, bueno, vamos 11 ciclistas, los equipos son de 7, vamos un equipo de 7 y uno de 4, en el equipo A estaría encabezado lógicamente por Juan Carlos Rojas, por Román Villalobos, por Elías Vega, por José Vega, por Rodolfo Villalobos, por Joseph Chavarría y por Marco Salas y ese sería el equipo A y el equipo B estaría siendo completado por Brian Villalobos, por Marco Guillén, por Daniel Bonilla y por... se me escapa uno en este momento por José David Arce. Sí, entonces vamos a estar con 11 ciclistas, que es normalmente con lo que hemos participado en esta carrera en los últimos tres años que la hemos ganado, entonces creo que vamos bien, yo la verdad estoy bastante satisfecho con lo que hemos logrado y esperando que ya la carrera inicie. Bueno, primero agradecerles a mis patrocinadores de Junta de Protección Social Bicicleta Yaya, sí, este, hemos hecho una buena preparación durante el año y creo que ahí viene toda la importancia que hemos hecho, este, el mismo Juan Carlos ha dicho que este año para la Vuelta a San Carlos hay un gran nivel entre los compañeros, así de los jóvenes y esa es la importancia del grupo, que estamos muy fuertes y unidos, que podemos pelear, la carrera está abierta para más de tres compañeros y entonces esa es la importancia, ahí podemos jugar con ese margen, pero lo importante es demostrarlo en la carretera y claro, Juan Carlos él está a disposición de nosotros, pero él sabemos que es un gran ciclista y que va a llegar en buena forma y así como él está a disposición, nosotros vamos a estar a disposición por si él se monta del líder, ya sabemos que él llega en buen momento siempre a esta carrera y que ya la ha ganado en varias ocasiones. Sin embargo, hoy las luces se apuntan hacia usted, Román, por todo lo que se conoce, la lesión, los meses que ha estado Juan Carlos inactivo, ¿cómo lo asume usted? Sí, este, bueno, primero agradeciéndole a Dios la oportunidad de que he tenido hoy en día, este, me he forzado demasiado, me he preparado muy fuerte en años anteriores para tener esta oportunidad dentro del grupo y creo que la asumiré con gran responsabilidad, estoy muy preparado, me siento en buena forma en estos momentos para pelear la Vuelta a San Carlos y claro, este, vamos a tratar de hacer una gran carrera y ojalá pelearla para poderla ganar. Clave de la Vuelta a San Carlos, ya la han analizado, tres cronos, una por equipos, ¿cuánto pesa este tema? Bueno, es una carrera muy bonita, de muy gran nivel, sabemos que es una carrera que todos los ciclistas llegan en buena forma, con ciclistas muy importantes, como en el caso de Pizza Hat, en el caso de Economy, sí, este, hay tres, tal vez cuatro etapas muy complicadas, sabemos que todas las etapas de esta Vuelta a San Carlos son de importancia, ya que hay etapas que tal vez no tienen ese ascenso como el que tiene la subida a Copebrisas, pero sabemos que hay etapas que se terminan en alto, como es la última etapa en Florencia, que por más gran vuelta que ha hecho ustedes y si pierde fuerzas en esa última etapa, se puede perder la vuelta y creo que la más importante de todas es la contrarreloj por equipos, ahí es donde se va a sacar un tiempo muy importante y van a estar situados los equipos más importantes y ahí se va dando la vuelta y sabemos que la etapa de la contrarreloj individual es muy importante y que ha definido mucho esta Vuelta a San Carlos. Después de su pasantía por España, que realizó en el ciclismo de Manteura, Román, ¿cómo viene? ¿Qué ha cambiado en usted? Bueno, esta experiencia... Más que cómo viene, yo preguntaría qué es lo que ha cambiado, qué vamos a ver diferente en Román. Bueno, esta experiencia lo cambia a uno mucho, le da mucho más experiencia, una madurez a ver la realidad del ciclismo, en España es un gran nivel, se corre muy duro y sabemos que llegan todos los ciclistas de toda Europa y del lado de América, entonces eso me da un poquito de experiencia y confianza de sí mismo y lo que hemos hecho este año, ya metiéndome en la Vuelta a Guatemala entre los tres primeros, creo que esa es la confianza que uno ocupa para asumir este tipo de carreras y no, sabemos que la pasantía en España me dio un gran nivel en el sentido de cómo rodar, cómo acomodarme en el pelotón y entonces eso es lo que me va a poder facilitar acomodarme mucho más en carrera, que tal vez eso es lo que le costaba a uno un poquito más. Y Román, veremos inclusive un corredor, cuando hablamos de madurez, es más tranquilo en carrera, saber cuál es el momento clave, que eso en ocasiones para los jóvenes es creer que todos se lo pueden comer en un instante. Exactamente, esto más que todo es tener la tranquilidad en los momentos más difíciles y ser agresivo en los momentos que uno tiene que salir al ataque y asumir las carreras, pero esta madurez se lo va dando a uno las carreras por años que va corriendo uno y lo importante es estar muy tranquilo y estar muy confiado del nivel que va teniendo uno en la carrera y claro, obviamente es una carrera muy complicada y hay que tener mucho coraje y mucha fortaleza mental para poder ganar. Gracias.